Bienvenidos, como siguiente partida continuamos con la variante Blackburn. En esta ocasión un jugador aficionado venció al ex campeón mundial Alexander Alekain, a Lyohin, como le gusta decir, pronunciación favorita es Alekain, con muy buena partida, muy buen resultado, muy interesante. Vale, vayamos a la posición típica de la variante Blackburn dentro de la Rubenstein. Ok, caballo F3 se jugó en esta partida y en este momento vamos a ver qué hacer contra caballo G3, cuando nuestro rival no defiende con D3 ni captura el caballo en F6. Ok, directamente tras esto vamos a hacer C5, y aquí se hizo el fil E3 con la intención de atacar el peón en C5. En esta partida se continuó con caballo G4, jugada la cual yo no voy a recomendar. En esta posición en específico voy a recomendar dama B6, ya que esto tanto ataca el peón que se encuentra en B2 como pone presión en el peón en D4. Si nuestro rival llegara a capturar, podríamos recapturar simplemente con alfil o con caballo y estar en muy buena posición para las negras. En cambio, pues, si nuestro oponente tratara de hacer algo como B3, nuestra idea de continuación sería simplemente... Podríamos tener dos opciones. Tras alfil por D4 podemos hacer... Disculpen... Dama A5... Se está tramando mi mouse... Dama A5 con la intención de dar el hack y que nuestro oponente juegue C3 debilitando un tanto la casilla. Al mismo tiempo podemos hacer alfil C5 simplemente cambiando piezas, lo cual nos va a tener muy buena posición. Posteriormente alfil D7, alfil C6 podría ser uno de nuestros planes. Control de la casilla 5 y control de la casilla D5 junto con torre D. Ok, por lo tanto va a ser mi línea recomendada. Ok, alfil C5 igual podríamos llegar a una recaptura con dama con muy buena posición también y ya depende del gusto de cada quien. No vamos a mostrar partidas con esto porque no hay suficientes en las bases de datos. Ok, se continúa con caballo G4 con la misma idea y vamos a llegar más o menos a lo mismo. Dama A5, Dama B6. Este es un tema importante, dar el hack y posteriormente atacar el punto B2. Se continúa con alfil C3, D por D4 y caballo por D4. Ok, ¿cómo vamos a continuar? Aquí se hizo H5 defendiendo el caballo con la intención de no tener que volver a moverlo. Se continúa con Dama D2 preparando el enroque largo y al mismo tiempo preparando jugadas como quizá alfil A5. Y se continúa con caballo C5 poniendo tensión en D4. Las casillas ideales en esta variante muy en específico donde se juega caballo G3 para nuestra dama suelen ser esta diagonal en las primeras jugadas. Ok, se continúa con caballo E4 atacando al alfil, no pasa nada. Y aquí viene la maniobra de liberación. Se hizo simplemente E5 atacando una vez más al caballo y liberando la diagonal del alfil. ¿Cómo se continuó con caballo F5? Se continuó con enroque, H3 expulsando al caballo, caballo GF6, caballo por C5, caballo por C5. Como les digo, la casilla E4 en esta posición es de suma, suma importancia. Al mismo tiempo pues esto libera el ataque hacia el caballo. Caballo E7 jaque evitando este ataque, Rey H8 simplemente. Y caballo D5, tras los cambios se continúa con el alfil F5. Esto gana un tiempo, al mismo tiempo que se está defendiendo la casilla D3, gana un tiempo sobre el peón débil en C2. El cual está retrasado y las negras trataron de enrocar. Una decisión muy arriesgada de Alecain. Yo considero que esto fue lo que hizo que terminara perdiendo esta partida. Ya que notemos que tenemos la columna C abierta, atención en el punto C2 y al mismo tiempo muchas piezas en el flanco de dama de parte de las negras. Y en esta partida es lo que vamos a aprender, cómo atacar el flanco de dama. Nuestra idea es sacrificar nuestros peones y tratar de jugar con la columna C abierta. Tras directamente la ruptura en C5 que vimos unas jugadas antes. Caballo E4 se continuó con alfil D4 con la idea de que si nosotros capturamos simplemente cae nuestro alfil en F5. Dama H6 jaque, alfil E3, dama F6 defendiendo el punto en 5 y el caballo una vez más. Alfil D3 atacando el caballo, torre D8. En estos momentos vamos a aprender algo importante. Se hizo torre A de 8, pero la mejor jugada es torre F de 8. ¿Por qué? Porque tras dama por B7, torre A de 8 y las dos torres se encuentran activas. Siempre hay que tratar de activar nuestras piezas más inactivas en cualquier posición. En especial si estamos en enroques en flancos opuestos. Tras torre A de 8, la torre de F no está jugando aún. Entonces es mucho mejor la otra jugada. Torre A de 8 fue lo que pasó. Es una simultánea. Ni Alecain estuvo en su máximo poder. Ni el jugador de piezas blancas negras es un gran maestro. Sin embargo, vencer a un gran maestro de la altura de Alecain, Aljojin, con esta defensa es muchísimo, muy cool. Caballo por F2 utilizando y aprovechando el elemento táctico de que si se llegara a capturar, pues simplemente el ataque que tenemos sobre las torres. Por lo tanto, alfil por F2, alfil por D3 y aquí, pues técnicamente, si se capturara con torre, podemos ganar el alfil, ¿no? Entonces quedamos muy bien como las negras. Ok, se hizo dama por A7, torre A8, dama E3 fue como se continuó. La mejor continuación es dama B6. Parece arriesgado porque en algún momento torre AB podremos llegar a tener mucha tensión con las posibles jugadas. E4, torre F, B8 y E4 liberando la diagonal de la dama. Sin embargo, pues la variante forzada sería dama G5, dama E3, dama por E3, alfil por E3. Y la posición queda casi en tablas porque mismos peones, mismas estructuras, alfiles de diferente color. Ok. Dama E3 tratando y de alfil G6, simplemente con la continuación de, en algún momento, hacer F6, alfil F7, dama E6 y tratar de atacar E2. A3, evitando el ataque que se encuentra en el peón en A2. Y una vez más se cometió el error de las torres. Torre AC8, nuestra mejor continuación, activar la última torre. Torre FC8 y aquí atrás. Torre D2, simplemente tenemos dama F5 y la tensión que existe aquí. Y al mismo tiempo podríamos defender nuestro peón con la jugada de F6. Torre AC8, torre D2, dama F5 atacando C2 y dama E2. Se continuó con torre C6. Dama E6 es un problema. Perdón, una jugada muy interesante que causa problemas a las blancas. Pero se puede responder con rey B1 y tras F6 es muy buena posición para las negras. Ya que podríamos empezar a crear debilidades en el flanco de dama. Ok, torre C6 con la intención de duplicar las torres en la columna C para atacar al rey. Se continuó con rey B1, torre FC8. Y se continuó con torre C1 defendiendo. Dama E6 por fin preparando la jugada. F6 junto con alfil F7 amenazando un mate directamente en A2. Y se continuó con torre C de 1. Lo cual fue el último error. G4 mantiene una ventaja negra pero igual es una jugada mucho mejor que la que se hizo. Traten de pensar que jueguen ustedes con las piezas negras en esta posición. Tómense el tiempo que sea necesario. Ok, se hizo torre por C2. Y nada se puede hacer porque hay muchísima, muchísima tensión en esta diagonal. Por ejemplo, tras el jaque. Podríamos simplemente intercambiar las torres. Subir. Y el rey cualquier cosa que intente hacer de moverse pues caería la dama. Y si la dama trata de salvarse. De todas maneras caería atrás. Una jugada como torre de 2. Y no hay otra opción. Por ejemplo, tras rey tratar de salvarse. Esto es jaque. Y esto es mate. Una partida muy instructiva sobre cómo atacar en el flanco de dama. Y qué hacer cuando vemos caballo G3. Notemos que el ataque es en el flanco de dama directamente. Y vamos a empezar a ganar tiempos junto con dama 5. Y tratar todo el tiempo esta partida. La retroalimentación es el ataque en el flanco de dama. La liberación de buenas piezas. Y es una partida de hecho bastante instructiva. Nos vemos en el siguiente video. Continuamos con las siguientes variantes. Y las diferentes líneas dentro de la variante Rubenstein. Esta fue la Blackburn.